Yo siempre rodeé en las drogas desde que soy un niño en mi casa. Hay un lado mío que siempre me ha visto como este niño de 11 años, sonriéndole a todo el mundo, haciéndole chistes a todo el mundo y tratando de ayudar a su hermanita para que coma y a la familia. Pero ese nene se perdió en un tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los Cangres? ¡No te quedan las pendejas! ¡No te quedan las pendejas! ¿Ok? ¿Dónde están los Cangres? ¡No te quedan las pendejas! ¡Ay! ¿Dónde están los Cangres? ¡No te quedan las pendejas conmigo! ¿Dónde están los Cangres? ¿Dónde está ese Cangro? ¡Déjame quieta, pues! ¡Mira tú atrás! Tú a la hecha, cógelo, coño. Tú y yo no habíamos hablado de ese ensayo. Sí, yo lo sé. Pero no es que había tanto tiempo antes de ese concierto. Padrón, te diré que hablanos, claro. ¿Sí? Ay, llé, dame acá, dame acá. Hello. Gálgola. Papi, ¿nosotros vamos a llegar a ese concierto? Tal vez no podamos llegar a los ensayos, pero el concierto sí. Dale, papi, dale, estamos en eso. Dale, bye. Oye, papi, ¿qué está pasando contigo? Tú no sabes si ese hombre está hablando la verdad. Tú no sabes. Papi, yo no briego así. Estás bien a lo loco. La Percocé me estaba relajando en un momento en el que me estaban buscando. Me metí en muchos problemas por esta pastilla. Mi vida estaba en juego, ¿sí me entiendes? Y no es fácil cuando te están casando. No, no es fácil vivir sabiendo que te están buscando para matarte. Cuando tú te crías en un ambiente de vicio, tú lo ves muy normal. Para mí, eso era lo que yo tenía. La casa de nosotros era la calle. Man, ¿estás seguro de esto? Sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a salir de aquí, vamos, vamos, vamos a salir de aquí. ¿Qué hay, chicos? ¿Qué hay? Sí. ¿Es real? ¿Qué hay? Sí. ¿Qué hay? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Heló? ¿Heló habrá claro quién carajo tú eres? ¿Quién carajo es? ¿Heló? Toma, para que te relajes. Estaba pensando. Yo te voy a ayudar. Acuérdate que eres artista. Si te pasa algo, esto es a mí. Pero tengo que trabajar, ¿me entiendes? Tengo que hacer dinero. Sí, pero si no te cuidas acá, en Nueva York te comé vivo. Esto no es fácil acá afuera. Esto lo como a Puerto Rico. Pero yo lo voy a dar con todo. Yo tengo los cojones bien puestos. Tú vas a ver. Encima. Tato, me tiro después. Yo siempre he tenido carisma. Sabía cómo venderlo. A mí tú me daba lo que fuera. Yo me encargaba de vender eso. Tato, ¿y Niki? Básicamente, esto es el punto. O como ustedes dicen en PR, el canto. ¿Tú me entiendes? Normal, Daddy. Oye, el flow siempre tiene que estar activo. ¿Tú me entiendes? Y más aquí en Elbrón, siempre está pasando cosas. Tienes que tener cuidado con los encubiertos, hasta con los mismos tecatos, pero vas a cata, bro. Este sofá que tuve aquí, me gusta llamarlo El Cajero. Tienes que estar velando, tener mucho cuidado. O moca, como me gusta decir, como dice ayer en Santo Domingo. Y eso. Nada, muñeca. Ese se llama Cassandra, bro. Tú no quieres nada con esa mujer, muñeca. Se ha vivido andando con Joshua, el mejor amigo de ella, pero lo que lo tiene es loqueando, como un sángano para arriba y para abajo. Pero este es eso. No hagas coro con esa gente. Está bien, pero el que sabe... Papi. Papi. Esto es para que resuelvan lo que puedan. Oye, papi, tranquilo, eso es para tu familia. Papi, tú también eres mi familia, date de cosas. Espétele, que mira todo lo que traes para que nos hartemos. ¿Y con qué tú pagaste todo eso? ¿Quieres o no? Ahorita, ahorita. Si. Eh, pero guímalo mi loco. Acá, mi hermano. Tú sabes que hierba mala nunca muere. Y tenemos dinero para los mejores abogados de Nueva York. Vamos a la venta. Tranquilo. Ya son mamás. ¡Huevo, eh! ¿Qué carajo tú te crees, canto de loco? ¿Qué carajo tú estabas haciendo con tu mamá, bicho? Hey, Joshua. Hey, Joshua. Hey, Joshua. Oye, escúchame, Óscar, escúchame. Estoy alto, Joshua. Estoy alto de tu fucking mierda acá. Ya, ya, ya. Esto se trata de respeto, Nicky. Yo te entiendo, manín. Yo te entiendo. Pero este mal no merece eso. No vale la pena. Por favor. Escúchame, por favor. No hagas eso. Tranquilo. Por favor. Escúchame. ¿Está bien, Joshua? Yo soy y todo. A la próxima. Tranquilo, normal, ¿entiendes? Busca tu lana. Vámonos, Nicky. Vamos. Párate. Vamos. Párate. Vete mano, papá. Vete mano, papá. No, 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 no. No, no. No, no, no. Tranquilo. Pero, no, no, no. Se lo tal después. Seguro. Sí, de verdad. Tranquilo. Bueno. No, no. No, no. No, no, no. Si no sabes quién soy yo, no te hagas el pendejo. ¿Qué carajo le pasó a Lecha, cantijo a la gran puta? Aguántese la lengua. Que a quien yo estoy buscando es ustedes dos. Papá y tú estás bien loco, ¿viste cabrón? Nosotros a ti no te hemos hecho nada. ¿Qué carajo es lo que te pasa a ti? A mí no me importa lo que tú tengas que decir. Ustedes dos me las van a pagar. Sí. Yo no sé qué carajo te vamos a pagar, estás al garete, cabrón, y yo espero que a Leche no le haya pasado nada que antiguo a la gran puta. Tranquilo, tranquilo papi, que la cosa no es contigo, tranquilo. Tranquilo, papi. Yo aquí estoy buscando a dos panitas tuyos, Niki y a mi yankee. ¿Dónde están? Yo no sé dónde están, brother, yo no sé dónde están. A ver, huele, bicho, a ver, huele, bicho, me vuelves a decir que no sabes y te borro la cara a tiro. Así que piensa bien lo que vas a decir. No me mates, ellos se suponían, por favor, que estuvieran aquí, ellos... Tengo un chamaquito, brother, tengo un chamaquito, por favor, no me mates, no me mates, pero... Aléjate de esos dos, porque cuando yo los agarre, el que esté al lado se muere también. No me... No me mates... Yen... Yen... ...o má Anderson. y lo más cabrón es que el concierto es en dos días nosotros acá todavía tenemos que regresar tenemos que cantar allí como la maricón gracias hablamos después qué pasa yo cabrón encontraron una muchacha muerta que más cerca donde vive la tía de alecha y yo no sé nada de ella pero tranquilo el saca conclusión vamos allá qué haré todo por la pura de gracias Gracias, que me cuida. ¡Dale, Nick! ¡Dale, Nick! ¡Hey! ¡Stop running! ¡Free! ¡NYTD! ¡Free! ¡Stop fucking running! ¡Hole, Nick! ¡Get up against the fence! ¡Go! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hey! ¡Where's my friend? ¡Shuck the fuck up! ¡I'm coming! ¡One second! ¡Ay, Dios mío! ¡Para con mucha violencia! ¡Ay, Dios mío! ¡Hey, what's up! ¡Yes! ¡Vengo a buscar las vainas que me robaron! ¿Qué cosa que le robaron? ¿Quién? ¡Tus hijos! No, señor. Usted tiene que estar equivocado. A mí sí nos roban. Son esos dos pelados que están ahí. Pase. Pase. Adelante, que se tiene que estar congelando. ¿Y saben? Un placer. Franci. 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 ¿Qué fue exactamente lo que tú dices que se robaron los muchachos? Yo estaba en mi casa. Salí cinco minutos. Y cuando regresé se habían llevado plata, joyas y un paquete importante para mí. ¿Un paquete? ¿Y de qué? Yo lo único que te digo es que quiero el dinero que le dio el tipo de la casa de empeño. Que ya me dijo el man cuánto les pagó. Y además quiero mi paquete. Y más vale que esté todo ahí. Pero, Franci. Tú sabes cómo son estas cosas de muchachos. Yo voy a hablar con ellos, pero antes te voy a hacer un cafecito con leche batidita bien rico que tú tienes cara que te está congelando. Este hombre dice que te vayas una cosa que no pertenece a ti. No sabíamos que era su casa. Esa casa fue completamente abandona. Oh, entonces es tu excusa. ¿Que la casa estaba abandonada? ¿Cuántas veces yo le he dicho a ustedes dos que ustedes no tienen que estar metiendo ni la mano ni la nariz, los asuntos y las cosas que no son de ustedes? ¿Vale aquí? ¿De qué paquete que está hablando, hermano? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? No. No. ¿Vale aquí puedes a boltar. ¿Aас Yo te enseñé eso, ¿eh? Did I teach you to steal Nis Rivera Caminero? Is that what I taught you? Yo te enseñé a ser un ladrón, Nis Rivera Caminero. Qué poca vergüenza. Ahí está el paquete. ¿Qué es esto? Aquí le faltan gramos. ¿Por qué no vamos para la sala tú y yo? Y hablamos un ratito. Y Teleto se me va para el cuarto de ahora mismo, ¿ok? Hoy. Jesus. ¡Suscríbete! 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 No crees que la mujer que apareció ahí calcinada no era ella, así que... tranquilo, fui para abajo, dale, mete mano. Coño, gracias, mi bro. Gracias, de cobra. ¡Aleysia! Hey, vengo de parte del Niki, vengo de parte del Niki. ¿Qué d***t tu crees que yo me echo por el devo? El Niki quiere saber cómo tú'l estás. It's true. I'm just going to call them and I'll change the TV, ¿ok? Hey, ya! Yo, Niki. Estoy aquí con Alexia. Hello. Hello, mi amor. ¿Qué pasó? ¡Nikki! ¿Dónde tú estás? ¿Estás bien? Perdóname, en verdad. Kuti me amenazó. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Sí, Niki, te he tomado a Felo, el hermano de Kuti. No sé, por algo viejo, no sé. El punto es que Kuti cree que ustedes tres mataron al hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay otra cosa que tengo que decirte, Niki. Estoy preñada. ¿Niki? ¿Niki? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Yo quisiera hacer algo por ayudarte, pero... ¿Qué voy a hacer yo en esta situación? No, no te estoy pidiendo nada, Niki, llame. No mato a mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no... ¿Qué es lo que es chulo? Bueno, mami, de lo que tú quieras yo tengo. ¿Cassandra? ¿Dónde está? Me gusta, Niki. ¿Tú no eres de por aquí, verdad? No, mi amor. Boricua. ¿Y tú? Dominicano. Chévere. ¿Tú tienes la mano bonita? Yo tengo todo lindo. No, mi amor. Gracias. Eso es a ti. Niki, Niki. A.K.A. Pablo Emilio Escobar. ¿Cómo va la vuelta? Aquí, tranquilo. La brega, papi. ¿Y la cuenta? Sí. Oh, fuck. ¿Qué pasó? Dame un momento. Ahora me cae, yo sé que estás ahí. Entra, que está abierto. ¿Por qué te demoraste tanto? Necesito mi dinero. Ya nada más te agarré doscientos para pagar una cosa. Yo te lo iba pagando ya, ¿no? Pero yo quería que tú me vinieras a buscar. Eso me hace que tú te olvides de todo tu problema. La mejor nota de tu vida. Está bien. No. No, 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 no. Yo te veo en los puntos de una montaña que no no tiraste los híos. Llega un naufragio y renacimiento. ¿Tú eres titán? Soy así. Niki, para tú vivir la vida, vas a tener que jugártela. Llevamos dos semanas ahí en Nueva York, escondiéndonos de este tipo. Yo le dije a Yankee, Yankee, ¿sabes qué? Nosotros somos artistas grandes que tenemos un potencial increíble. Nosotros no podemos escondernos de este tipo. Nosotros tenemos que hacer esto. Bueno, yo tampoco entiendo por qué nos está culpando este tipo, pero tenemos que regresar. Yo tampoco quiero estar aquí, lejos de mi familia. No podemos seguir dándole vuelta. No nos queda de otra que le dé frente a Cuti. Oye, papi, muchas gracias, Barco. Vamos a ver, sí. Saco un buen chulo. Cuéntate bien, oíste. Me tiran. Tranquil, loco. No, 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 no. Queríamos ser cantantes, nosotros no queríamos ser matones, nosotros no queríamos andar con armas de fuego, nosotros no queríamos ser de la calle. Pero a mí me gustó el poder de tener un alma. ¿Dónde está la tuya? Púntate, vámonos. Me gustó la calle. Me gustó el respeto que había. Entonces lo que empezó como una cosa de defenderme, se convirtió en un estilo de vida para mí. Me gustó el respeto que había. Gracias. 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 Gracias.